Y no se sientan, porque veo que muchos dicen aquí, ¿cómo se hace para despertar? ¿Cómo se hace? Están haciendo muchas preguntas, ¿no? No se sientan mal si no estoy conscientemente despierto en este momento. Es fundamental entender que cada segundo, cada minuto de nuestra vida puede ser una oportunidad para renacer. Cada segundo de nuestra vida puede ser una oportunidad para renacer. Estamos renaciendo constantemente. Entonces, demos tiempo de integrar quiénes somos. Tomemos herramientas del prójimo, de nosotros mismos, de todo lo que observemos con el discernimiento. Eso nos va a llevar al corazón, nos va a llevar al amor, nos va a llevar a encontrarnos con nuestra maestra y nuestro maestro interno. Sentir que necesito, sentir que ya no necesito. Bien, desde el corazón. Yo siempre digo, hay un pequeño ejercicio, ¿no? Poder tomar una hoja, trazar una línea en el medio y poner de este lado. Necesito, necesito y en el otro, ya no necesito. Pero que esas respuestas salgan desde el corazón, ¿no? Y empezar a hacer esa lista. Que se puede ir haciendo y agregando. Y después ir trabajando desde el corazón con cada una de las cosas que yo puse que necesito y con cada una de las cosas que yo puse que ya no necesito. Y volver a leerlo desde el corazón. Y si ya tomé realmente conciencia de las cosas que ya no necesito, bueno, trabajar para soltarlas. Que es de esto que hablamos, ¿no? Es quitarse las capas. Lo que ya no necesito, abro mis manos con mucho amor, honro que estuviste hasta este momento conmigo. Los integro, los integro en amor. Claro, claro. Y lo suelto. Y aquellas cosas, yo suelto. Y lo que necesito, bueno, trabajaré internamente para ver cómo accedo yo a esas cosas que sí necesito. Entonces, eso es parte del despertar. Autoconocerse profundamente. Dejarse fluir. No hacer nada obligado porque no... Si yo me levanto y digo, bueno, hoy quiero despertar. Bueno, y voy a leer libros... No, no. Lo forzado no sirve. Lo sutil, lo que fluye, te permite conectar con tu ser y empezar a despertarte. Y ahí empiezan a llegar las sincronías, las sincronías cuánticas, los regalos que te mandan tus guías, las conexiones, las personas que de un momento para otro te encontraste con un montón de personas nuevas. Que si, ¿de dónde salieron estas personas? Empiezan a aparecer porque empezaste a caminar tu camino y ellas te estaban esperando en tu camino. Entonces aparecen aquellas personas cuando vos realmente agarraste el camino correcto. Ahí estaban esperándote. Los regalos a las personas de las sincronías. Porque entraste en presencia. Claro, vale. Totalmente. ¿Y qué sucede? No necesitamos repetir afirmaciones. Necesitamos sentir esas afirmaciones. Es fundamental sentirlas. O sea, no necesitamos decir yo soy luz, yo soy oscuridad o yo soy amor. ¿Ok? Necesitamos sentir lo que realmente somos. Y eso lo creamos cuando estamos en presencia. ¿Ok? Porque estando en presencia damos, es como cuando abrimos ese canal que inicia a llegar todo lo que nuestro corazón está aquí ahora dispuesto a integrar. Y ahí son todas esas coincidencias, ¿no? Causalidades. Y vamos poco a poco tejiendo nuestros propios hilos, ¿no? Hacia el interno. Entonces, se sientan más. No repitan, no busquen, sientan, sientan. Y entren en estado de presencia. Eso es fundamental, entrar en el estado de presencia. Tomar herramientas, sí. Pero no tomarlas solo por tenerla en las manos. O comprar un libro solo porque, bueno, lo voy a comprar y lo leí por leerlo. No. Llévenlo aquí. No, no sirve. No sirve. Mirá, cuando las personas vienen muchas veces a casa a buscar el libro, ¿no? Yo siempre les digo, no, porque necesito leerlo. Le digo, bueno, ok, pero sentite en ese momento que vos puedas conectar con tu interior. No lo leas con estos ojos. Léelo con los ojos del corazón. Disfrutalo. Disfrutá la historia. Integrala. Fíjate qué sincronías se manifiestan. Vivilo el libro. No lo leas. Siempre doy ese mensaje. Vivilo. Vivilo. Viví la historia. Porque cuando vos lo vivís, lo experimentás y ahí comienzan a aparecer las sincronías como luz a tu alma. Entonces, no digo solamente detrás del espejo. Escuchar una canción, ver un cuadro. No sé, algo que a vos te expanda. Vivilo. Vivilo porque vas a sacarle el jugo desde otra manera. Hay muchos mensajes como escondidos, como subliminales, que cuando uno conecta los empieza a ver. Hace poquito me ha pasado que fui a la obra del padre Mario Pantaleo, que tiene un museo, y conecté con un cuadro. Mirá que yo fui muchas veces, y ese cuadro nunca me había llamado la atención. Y ese día me llamó la atención. Y me quedé, no sé cuánto tiempo, media hora, 40 minutos observando el cuadro. Porque lo empecé a vivir. Y empecé a ver todas las señales que había en ese cuadro. Yo no te aseguro que había muchísimas señales y que tenían muchísimas que ver con mi historia. Entonces lo vivía el cuadro. No podía parar de observarlo. Cada detalle que yo miraba con los ojos del alma me daba una información más. El cuadro era un mapa para mí. Me daba mucha información. Y no me había pasado nunca, Mane, con ningún cuadro. Pero entonces entendí que cuando uno ve con los ojos del alma, podés decodificar muchas cosas que a los ojos del hombre no están. Cuando conectás con tu muestro interior, es como que florecen, ¿no? Como que se manifiestan y emergen para que vos las puedas ver. Lo mismo pasa con el libro. Si yo le he ocurrido algo, seguramente la mitad de las cosas que dicen, no las voy a poder integrar. Y es hermoso, ¿no? Porque vivirlo, ¿no? Vivir es la presencia. Es la presencia, ¿no? Vivir es la presencia. Total. Sí. Es sentir la presencia. Hermoso. Entonces, fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Hay que vivirla. Vivirla, sentirla. Estar presente. Es eso. Ahí está todo. Mira, yo siento que el mensaje que el Maestro Jesús daba, ¿no? Que iba caminando, haciendo el camino del Maestro, ¿no? Y llevando sus palabras. Era tan sencillo ese mensaje, Vane. Era tan sencillo. Hablaba con palabras tan sencillas. Desde un niño chiquitito hasta un anciano grande podía comprenderlo. Pero la diferencia estaba en cómo las transmitía, ¿no? Con ese amor que él las decía, hacía que esas palabras fueran directas al corazón. Y yo creo que cada uno de nosotros hoy tenemos que recordar y conectar cómo él nos enseñaba en aquella época. Es una de las cosas más importantes que creo que tenemos que traer al hoy. Y nosotros humildemente tenemos que tratar de imitar la manera de transmitir el conocimiento. Yo siempre digo que yo no sé si tengo mucho conocimiento para brindar a la humanidad. No lo sé. No lo sé. Mi vida es una vida sencilla. Que en un momento, bueno, sí, empezaron a pasar cosas muy bonitas. Pero yo siempre digo que yo no sé si tengo mucho o poco para decir. Ahora voy a intentar que cada palabra que salga de mi boca salga llena de amor. De eso les aseguro que trabajo todos los días desde mi alma para cuando estoy frente a un vivo, o en presencia, o en algún seminario, o en alguna charla presencial, trato de expandir mi amor y dar amor en cada una de mis palabras. Porque creo que ahí está el verdadero legado de nuestro conocimiento que hemos aprendido allá hace dos mil años. Sí, es eso. Y lo que, bueno, lo que dices es total. Cada, es el propio justo, justo así, ¿no? Expandir el amor en una palabra es crear ese portal que va del portal del corazón al portal del corazón de la otra persona. Cuando dice que Jesús entraba en el corazón de la persona, ¿no? Para hacerlo como que renacer, ¿no? Era porque esa palabra venía ya desde la fuente, ¿no? Desde el origen, desde el amor puro. Y hacía ese puente, ¿no? Como un portal que de corazón a corazón se iban activando almas. Y eso lo puedes hacer tú, con ese conocimiento. Y no hablo de un conocimiento que tenemos que tener, o por lo que estudiamos en esta tierra. O un conocimiento por las riquezas, ¿ok? No, es el conocimiento de la verdadera presencia del amor en Dios, que es la unificación. Cuando yo me unifico, yo entiendo que tú eres yo y yo soy tú. Y mis palabras te van a llegar directo donde no hay divisiones, donde no hay polaridades. Y esto es el milagro. O sea, el real milagro es esto. Que nuestras palabras sean códigos de luces, de amor, creando siempre más despertares, ¿no? Y lo que venimos a hacer muchos seres aquí, es ser esa torre, ¿no? Esa torre de luz, ¿no? En medio del mar, en la noche profunda, para que todo el mundo se pueda orientar.